Break Memory es un juego indie anunciado para PC y Xbox Series S. Más tarde se lanzó una demo al precio de 8 dólares que además al comprarla te aseguraban el juego completo una vez este salga. Seguimos esperando todavía. Lo que más sorprendió de este indie es que su desarrollo contó con la cantidad de un solo trabajador, al menos inicialmente. Hoy estaré jugando la versión de Break Memory, Break Memory Mobile, la cual es un port del juego demo de consolas adaptado para dispositivos móviles. O sea, hicieron un port de una demo. No sé, ¿no les convenía portearlo cuando salga completo? Ah, que pesaría 1000 GB. Bueno, esa es una. Y por otra parte lo utilizan para promocionar la versión de PC. Otro caso como el juego que estuvimos viendo en el video anterior. Dios, ¿es que no se le puede pedir un juego serio de un título de PC adaptado para móviles? Está bien, tengo que ser honesto. Y es que el juego la verdad sorprende. Si bien no tiene la calidad gráfica que alcanza en PC, igualmente es un calco en cuanto a mecánicas, gameplay. Es que es el mismo juego, pero con gráficos optimizados. Para el que no lo sepa, este es un shooter hack and slash. La historia, bueno, la historia está en inglés. Por lo que entendí, la protagonista es un agente que está luchando contra una organización. Todo sale mal y termina en otra dimensión donde hay criaturas que parecen como si un oso, un tigre y un pez hubieran hecho el delicioso. Que también hay soldados no muertos con armas. Ok, ok. ¿Qué me saldrá ahora? ¿Un jefe de Demon's Soul? Eh, mejor no digo nada. Lo cierto es que el combate es frenético y divertido, gracias a las habilidades que poseemos, como la de dar espadazos con nuestra katana y hacer combos, elevar a los enemigos en el aire, retroceder rápidamente para equilibrar golpes y utilizar otras armas, como una pistola y una escopeta. Además, los enemigos no son tan fáciles, ya que estos tienen una decente cantidad de movimientos, habilidades y ataques para ponernos difícil el camino. En especial los jefes, de estos hay tres en el juego. Y por cierto, si bien esta demo es gratis, lo cierto es que está recortada en dos partes. O sea, descargar la demo gratis, llegas hasta este jefe y aquí te piden que pagues si quieres jugar la otra parte de la demo. La cual no es mucho más. Para que te des una idea, tiene una duración de unos 30 o 40 minutos, más o menos como te vaya con los puzles. Eso también, tiene puzles, no son tan difíciles, pero sí te quitarán tiempo. Bueno, tiene un solo puzle, pero el tema de saltar por las plataformas también lo considero una inversión de bastante tiempo. En fin, les daré mi opinión acerca del juego. Lo cierto es que si hubiera sido desarrollado exclusivamente para móviles, sería simplemente una locura. Pero al ser un port, nos centramos más en qué tan bien porteado está. Y creo que está mejor porteado para móviles que para la consola Xbox Series S. Por lo que he visto. Hablando en serio, no es difícil jugarlo. Los controles están bien adaptados. Los gráficos siguen viéndose muy bien. Y no le han quitado ninguna mecánica o habilidad de su versión de sobremesa. Pero está lejos de ser un port perfecto. Ya que tiene un montonazo de bugs. Que te obligan a cerrar y abrir el juego. Como bugs donde se congela la pantalla. Bug donde luego de una cinemática se traban las armas. Y bugs que afectan incluso a los enemigos. Estos también sufren, pobres diablos. Por otro lado, se me hacen pesadas las pantallas de carga. Como al comienzo o un poquito después del comienzo. Sería un mal chiste si queda con esas pantallas de cargas tan largas en consola. ¿Qué se cree de Winter 3? En ese juego recuerdo que te daba tiempo hasta de armarte un rompecabezas completo. Otro tema a mejorar sería la personalización de los controles. Ya que a estos no los podemos personalizar. Es decir, no podemos personalizar el HUD. Si me preguntan si vale la pena comprar la segunda parte de la demo. Pues no creo. Si recomiendo comprarla para apoyar el proyecto. Pero como juego de pago, aún le falta. Y el contenido aún es muy escaso. Y bueno gente, hasta aquí dejo este video. Como siempre les voy a pedir que dejen su buen like. Y nos estamos viendo en la siguiente. ¡Suscríbete!